Buenos días querida familia de Morena Visión, esta es la oración del día de hoy para coremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, hoy me presento ante ti a través de esta oración para agradecerte por tu amor infinito, por la dicha de un nuevo despertar y por darme la felicidad de abrir los ojos para ver tu grandeza reflejada en todo lo que me rodea. Hoy me presento ante ti con un corazón lleno de amor y regocijo para elevar mis plegarias al cielo y darte gracias por mi hogar, por el don de la salud, por el pan que sirve de alimento para mí y para mi familia, por todas las bendiciones que nos brindas en cada nueva mañana, por todo tu amor y por la promesa que cada nuevo día será más bendecido que el anterior. Tú eres el buen pastor que nos cuida y guía en este camino llamado vida y por eso nuestros días sólo serán para servirte y adorarte a ti, Padre milagroso y de infinita bondad. Señor, tú eres un Dios bueno y generoso, por eso hoy te suplico que nos concedas bienestar y sabiduría para orar siempre de acuerdo a tu palabra y ser un humilde instrumento de tu obra. En esta oración te pido también por todos aquellos que están atravesando por tiempos de dificultad o necesidades, especialmente por mis familiares y seres queridos, por favor derrama una lluvia de bendiciones sobre el mundo y permite que todos encuentren en ti la respuesta a sus súplicas. Amado Dios, te suplico que seas tú guiando mis pasos y los pasos de mi familia hoy y cada día de nuestras vidas. Que seas tú quien nos usurre al oído el camino por el cual debemos avanzar, que libres nuestra senda de los peligros y que nos colmes en dicha y prosperidad, porque confiamos en tu bondad, porque eres tú quien avanza con nosotros y porque donde tú estás no falta absolutamente nada. Amén. Muy buenos días hermanos y hermanas. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan un bendecido día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.